De Maraca y Guacolón Una gaita para el sur, ya que de ser negrometiza Que cante lengua cantiza, vaya a la costa oriental De Maraca y Guacolón, volando como la brisa Una gaita para el sur, ya que de ser negrometiza Que cante lengua cantiza, vaya a la costa oriental De Maraca y Guacolón, volando como la brisa De todas las uleanitas, me gustan las cabineras Parece a flor de callenas fragantes de mañanitas De todas las uleanitas, me gustan las cabineras Parece a flor de callenas fragantes de mañanitas Una gaita para el sur, ya que de ser negrometiza Que cante lengua cantiza, vaya a la costa oriental De Maraca y Guacolón, volando como la brisa Una gaita para el sur, ya que de ser negrometiza Que cante lengua cantiza, vaya a la costa oriental De Maraca y Guacolón, volando como la brisa Los laiteros maravinos, dicen que son los mejores Los de Mara se imprimoran con el ritmo de sembrino Los laiteros maravinos, dicen que son los mejores Los de Mara se imprimoran con el ritmo de sembrino Una gaita para el sur, ya que de ser negrometiza Que cante lengua cantiza, vaya a la costa oriental De Maraca y Guacolón, volando como la brisa Y hay que para el sur, ya que de ser negrometiza Que cante lengua cantiza, vaya a la costa oriental De Maraca y Guacolón, volando como la brisa Hoy todo el pueblo suriano saluda de corazón A todita la nación con un abrazo de hermano Hoy todo el pueblo suriano saluda de corazón A todita la nación con un abrazo de hermano Una gaita para el sur, ya que de ser negrometiza Que cante lengua cantiza, vaya a la costa oriental De Maraca y Guacolón, volando como la brisa Una gaita para el sur, ya que de ser negrometiza Que cante lengua cantiza, vaya a la costa oriental De Maraca y Guacolón, volando como la brisa Gracias por ver el video Gracias por ver el video